Este resumen es irreal y grosero, las opiniones emitidas carecen de veracidad y debido a su contenido nadie lo debe ver. Y vamos a arrancar con eso, el cemento de Jon Moxley nos ha dejado con una gran incógnita, que rayos está pasando en AEW, que le pasó a Jon Moxley, que tenía dos meses que no aparecía en televisión, de hecho desde Forbidden Door cuando perdió con Naito, no sabíamos nada de Moxley, ahora regresa totalmente calvo, con un flow muy así como cabreado, medio tirando a heel completo y nos da un mensaje muy críptico. La primera parte fue para llamar a Darby Allen, dice tenemos cosas que hablar, una plática, no vas a ser difícil de encontrar, eso fue lo que le dijo a Tony Chabón en medio del cuadrilátero y luego de eso cuando ya se retiraba fue que vino y nos dio el mensaje, miró directamente a Tony Chabón y le dijo esta ya no es tu empresa. Lo que muchas personas no se dieron cuenta o no recuerdan es que Tony Chabón mientras él está en el cuadrilátero, él está hablando con Tony Khan directamente desde el auricular que tiene, entonces Jon Moxley no se lo estaba diciendo a Tony Chabón, se lo estaba diciendo a Tony Khan. Que puta locura, y si yo no puedo pensar otra cosa amigos que no sea Shane McMahon llegando a AEW y ya teniendo o habiendo reclutado a alguien como Jon Moxley, luego después vimos un segmento donde Marina Chafir también apareció y golpeó ahí a no sé qué carajo. Ahora nos toca ver qué va a pasar, qué sigue con esta historia, pero de verdad me dejaron completamente interesado, picado, con unas ganas tremendas de saber qué va a pasar. Quiero saber ustedes si piensan que es Shane McMahon, yo estoy 90% seguro, aunque no he visto ningún reporte de que esto tiene que ver directamente con Shane McMahon. Oh gloria de las glorias, me lleva la cachetada. Shane McMahon. De ahí nos íbamos al combate de Tomohiro Ichi contra Hangman Page, combate entretenido, Tomohiro Ichi es un monstruo, cualquier combate donde esté él va a ser bueno, Hangman Page le costó bastante porque Ichi es un tipo muy duro, muy duro de derrotar. Bueno, aunque no ha ganado ni una sola vez un combate importante desde que está en AEW, en esta vacación que se está tomando de Japón, pero en fin, el combate estuvo entretenido, a mí la verdad me gustó, me encanta ver a Tomohiro Ichi. Hangman Page le costó, pero logró llevarse la victoria con el Buckshot Lariat. Y luego de eso viene el segmento, el segmento uno de los que criticó mucha gente. Swerve Strickland aparece para encarar a Hangman Page en el medio del cuadrilátero. Se dice en su par de vainas, tremenda promo se tiró Swerve Strickland, señores, llamando fracasado a Hangman Page, que él por lo menos estuvo cerca de ser lo más grande, que él fue campeón, pero Hangman Page no lo ha logrado, que todo ha sido fracaso. Me recuerda a McIntyre, Hangman Page, parecen hermanos. En fin, sí, le quedó de verdad grande el segmento a Hangman Page, él no es lo mismo que Swerve Strickland en el micrófono. Él intentó contestar con agresividad, con violencia, pero no, la verdad, para mí quedó muy opacado, porque Swerve Strickland es muy bueno en el micrófono. En fin, lo importante de esto es que sale un reto Swerve Strickland de una lucha en jaula contra Hangman Page en All Out. De aquí comenzaron las quejas. No, que otra vez ellos dos ya se enfrentaron tres veces, que es lo que está pasando. La gente critica y ni siquiera saben la historia. O sea, realmente, como lo dijo Hangman Page anoche, las veces que lo ha derrotado Swerve Strickland no ha sido él contra él, o sea, face to face, sino que ha tenido alguna ayuda externa a alguna situación, no ha ganado Fair and Square. Entonces eso es lo que dice Hangman Page, tú no has podido ganarme Fair and Square. Y por eso Swerve Strickland dijo, bueno, vamos a encerrarnos en una celda y vamos a sacarnos la madre. Aquí va a salir quien hice mejor. Y viendo el final del último pay-per-view, sabíamos que iba a pasar. O sea, no se hagan los pendejos de que no sabían que íbamos a tener otro combate de estos dos. Y teniéndolo en All Out, hermano, Tony Khan se va por una segura. Sabes que estos dos cabrones te van a dar un combatazo. Entonces, ¿por qué buscarle la quinta pata al gato? Disfruten de esta desmadrada que se van a dar estos dos cabrones. Bien, en la división femenina teníamos el combate de Jamie Hayter. Su primer combate oficial luego de su regreso de lesión. Se enfrentaba a Harley Cameron con Saraya en el Rinsight. La verdad, un combate bastante rápido, solamente como para presentar a Jamie Hayter, para que la gente la vea en pantalla. Pues claro, porque la presentaste en un maldito kick-off. Anyway, el combate fue para eso. Fue bastante corto, Jamie Hayter bastante dominante. Y Saraya al final salió huyendo, obviamente despavorida, porque Jamie Hayter es una diosa. Y ustedes saben, si Jamie Hayter gana, ustedes saben quién gana. Yo no tengo que decirlo. Y de aquí nos íbamos a la promo de MJF. Una promo bastante cool por el hecho de que dijo, no, ya yo no quiero ser estadounidense. Voy a quitarme la nacionalidad solamente de Long Island Nueva York, que es lo único que vale la pena en este país. Hablando de Will Ospreay, que sí, que Will Ospreay le ganó con trampa, pero que él en algún momento va a ir detrás de Will Ospreay. Y cuando Ospreay esté cerca de conquistar el campeonato, MJF va a estar ahí para evitarlo. La segunda parte de su segmento fue para hablar de Daniel García. Pero cuando menciona a Daniel García, le salió por atrás y terminó golpeándolo. Llegaron los seguridad y todo esto para detener el pequeño Broad entre los dos luchadores. Y esto vamos a tenerlo en All Out. Yo no veo otra manera de que lo tengamos, sino que va a ser la primera lucha entre ellos dos. No sé si va a ser una trilogía, no sé si vayan a ser dos, pero va a ser una lucha entre ellos dos. Y Daniel García tiene que aprovechar esto. Tiene que aprovecharlo, porque le están dando todos los reflectores con el más importante de la compañía, que es MJF. Así que toca aprovecharlo. Caca, Tulio. Digamos las cosas como son. La caca. Bien, aquí nos vamos a la lucha multitudinaria de la noche. Clásico en los Dynamite. Tener un 4 contra 4 para poder darle pantalla a algunos luchadores. Aquí estaba el Stable Infumable de Chris Jericho. Contra Hook, Orange Cassidy, Mark Briscoe y Kyle O'Reilly. Estuvo normal. Tampoco voy a decir que estuvo buena, no. Porque, bueno, ya ustedes saben, yo soy header del nuevo personaje de Jericho. Y todo lo que tenga que ver con él tiene que irse a lo peor de la noche. Entonces, ¿qué les digo? El combate fue normal. He visto muchos, muchos combates de 4 contra 4 mejores que lo que vi anoche. Pero tuvo sus momentos, pongámoslo así. Al final se termina llevando la victoria el equipo de los Faze. Hook terminó dándole la victoria a su equipo. Y Chris Jericho, bueno, tiene salud. Ok, en la edición femenina veíamos el segmento. Supuestamente había una celebración de Mariah May, la nueva campeona mundial femenina. Ella sale a la rampa a hablar con Tony Chabón, que ya tenía todo listo, la champaña, etcétera, etcétera. Pero que al final decidió posponerla. ¿Por qué? Porque no quería celebrarlo en esa ciudad. La manera como se proyecta Mariah May, que obviamente es hermosa. La manera como se mueve. O sea, de verdad, el lenguaje corporal está cool, está brutal. Está muy sensual, muy cool. Ella es una buena luchadora. Yo estoy esperando a ver cómo va este reinado. El primer segmento estuvo cool. Estuvo bueno ella con su guatita, que se la abre, que todo el mundo quedó así como que WTF. Con su título bien bonito. El segmento no fue tampoco de que wow. Pero es como ir poco a poco conociendo la personalidad de Mariah May como campeona. Me imagino que va a ser algún estilo de NBA Jeff, que va a tratar de que el público la odie a morir. Y eso está bien. La verdad está cool para ser una campeona heel. Bien, y de aquí nos íbamos al debut de Ricochet. El debut en Dynamite del ex WWE Ricochet se enfrentaba a Kyle Fletcher. A mí la lucha me encantó. Estuvo muy buena para hacer la presentación en solitario de Ricochet. Obviamente se iba a llevar la victoria. Kyle Fletcher le ayudó mucho en el combate. Y aquí también hubo quejas, también hubo críticas hacia Ricochet. No, Ricochet está muy lento. No, Ricochet le falta estamina. No, ese no es el Ricochet que yo conozco. Pero, amigos, tengo que recordarles una cosa a esos fanáticos. Ricochet viene de estar casi 10 años en WWE, donde el estilo es completamente diferente. Es imposible que en el primer combate real que tiene en la compañía, porque el Gauntlet Mike tampoco es que haya sido un combate tú contra tú. Obviamente le va a tomar un poquito de tiempo ajustarse al estilo de AEW. Tiene que volver a ajustarse, pero yo estoy seguro que Ricochet se va a ajustar. Además, el combate tampoco fue tan malo como lo pone. No, Ricochet es una vendida de humo. Fue malísimo. A mí me gustó, a mí me gustó, pero sí que no está el nivel del Ricochet que yo conocía. Pero, hermano, el Ricochet que yo conocí antes de WWE fue hace 10 años. O sea, que están 10 años más viejos y que está fuera de ese ritmo tan rápido que se maneja en AEW en los combates. Entonces, hermano, hay que darle tiempo. Hay que darle tiempo. Ya poco a poco se va a ir ajustando y va a ir entonces regresando ese Ricochet de antaño. Bueno, aparece Will Ospreay cuando se termina el combate. Me imagino para decirle algo a Ricochet, pero sale Pac por detrás, lo ataca y se programa entonces para All Out el combate. Will Ospreay contra Pac. Imagínense ustedes, Pac tenía una oportunidad por el campeonato y Pac le dice a Ricochet, bienvenido a AEW, ahora lárgate al final de la fila porque yo estoy aquí. Imagínate, o sea, de verdad. La votó Pac en esa y vamos a tener tremenda lucha en All Out con Will Ospreay y Pac. También estoy babiando. Bien, y al final de AEW Dynamite es Daniel Bryan dando su segmento, su promo, su primera promo como campeón mundial. Y acá también hubo críticas, pero vamos a hablar de eso a continuación. Bryan Danielson habla sobre coronarse ante 50 mil personas, ante su familia. De que lo ha logrado la conferencia de prensa, que le preguntaron cuál iba a ser su futuro, que pensaba. Bryan Danielson dice, yo no me voy a retirar siendo campeón. Haciendo alusión a los rumores que había en internet de que Bryan Danielson anoche iba a renunciar al campeonato, que lo iba a dejar vacante. Y él dijo, yo no voy a dejar vacante el campeonato, yo lo voy a defender. Voy a tratar de ser el mejor reinado posible en la historia de AEW. Pero eso sí se los digo, en el momento que yo pierda este campeonato, me voy a retirar. O sea, qué puta estipulación más cabrona. Si Bryan Danielson, en el momento que él pierda, ya se acabó. Se va Bryan Danielson. El que logre vencerlo no solo se queda con el campeonato, sino que también se queda con el honor de retirar al dragón americano. Bueno, chúpate esa. Va a ser una locura el que lo haga. Y aparece el primero en la fila. Jack Perry termina atacando a Bryan Danielson. Le dice, hey, yo soy el que te va a retar. Nos vemos en All Out. Lo termina dejando en el piso y cargando ambos cinturones. Las críticas vinieron hacia, ¿por qué carajo Jack Perry? ¿Por qué demonios él? Si Darby Allin ya tiene una lucha ganada, ya tiene una lucha programada, ¿por qué se salta a la fila? Y yo le voy a decir dos cosas. Jack Perry le ganó Fair and Square a Bryan Danielson en el pasado. Le ganó al number one contender, que es Darby Allin, en el último pay-per-view. Tony Khan obviamente quiere aprovechar el hit de Jack Perry en Chicago. ¿Se recuerdan que les dije hace unos días que se estaba hablando de la posibilidad de que Darby Allin se corone campeón mundial? Tal vez quieren esperar un poco más para dárselo, porque saben que ya va a terminar entonces Bryan Danielson. Jack Perry va a ser de transición y van a aprovecharlo para el hit y para de repente avanzar un poquito el personaje de Jack Perry. Recuerden que también está por ahí el peligro inminente de Christian Cage. Son muchos factores. Yo no sé por qué les sorprende, ¿desde cuándo esto pasa en el wrestling, en la lucha libre? En todos lados pasa. Que viene uno de la nada y se salta a la fila. O sea, esto no es que sea algo legal. No es que Darby Allin venga mañana con un abogado y diga, no, ¿sabes qué? Yo estaba primero que él y sí, sí, vamos a demandar. Esto pasa siempre. Pero yo de verdad prefiero que sea Jack Perry porque sé que va a ser de transición, espero yo, y que le den un momento más importante a Darby Allin. Y hay que ver también que Darby Allin entonces va a tener una historia con John Moxley. Entonces hay que ver qué va a pasar con eso. De verdad, muchas incógnitas nos deja este Dynamite, pero lo seguro es que fue un show muy entretenido, muy interesante de verdad. Y qué gusto ver a Bryan Danielson con el campeonato. Pero bien, vamos a hablar de puntuación. Yo le voy a poner a este episodio de AW Dynamite un 7.5. Me parece que un 7.5 es una calificación buena para lo que vimos esta semana. Pero igual, déjenme ustedes aquí todas sus conspiraciones. O sea, todo ese estilo Sami Zayn conspiranoico. ¿De qué rayos está hablando John Moxley? Díganme aquí sus teorías. Déjenmelo en los comentarios. Recuerden, mis amigos de México, ya empezó el concurso para ganarse una camiseta del canal. Una camiseta del canal completamente gratis. Cualquier lado de la República Mexicana. Vete a mi Instagram. Fácil, tres pasitos para ganarte la camiseta. Nos vemos en una próxima oportunidad. Recuerden que en el Wrestling ninguna verdad es absoluta. Les mando un saludo y un abrazo a todos. Hasta la próxima. Se les pide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud. ¡Gracias!